La mafia le dice a Juan, esta cerveza no bebo, no quiero bronca contigo La quiero con que no bebo, déjame arreglar las cuentas, ni me debes, ni te debo El señor don Genovevo, que a diez metros se encontraba, el mafia fue y lo insultó Sacó su pistola a escuadra, pegándole unos balazos, que en sus botas rebotaban Genovevo cayó a tierra, la gente corrió asustada Y en medio de tanta gente, se escuchó la voz de Clara Mataron a Genovevo, lo mató mi primo al mafia Los dos corrieron con suerte, que no bebo, no murió Nada más el puro susto, pero el mafia se escapó Por tener cuentas pendientes, a Cerritos no volvió Nada más cada ocho días Denle like si le gusta